Fue muy duro y me tardé como cinco años más o menos durmiendo en una sola posición boca arriba porque no me podía voltear para los lados. Ahorita pues ya como quiera ya me puedo voltear para los lados y todo eso, pero los primeros años fueron muy duros, muy difíciles, que pues realmente a nadie se lo deseo porque es muy muy duro. Mi nombre es José Guadalupe Gamiño Serna, nacido aquí en un rancho de aquí en Nuevo Laredo. Tengo 62 años cumplidos, voy para 63. Pues el día normal conmigo pues salgo a vender mis paletitas, cuando llevo pues una que otra piñatita y pues gracias a Dios y gracias a la gente que como quiera me ha aportado y me ha, este, me aporten pues para irlas pasando y pagar renta, agua y luz. Y pues ahí lo voy juntando de a poquito para cuando se llega el mes y los dos meses de la luz y el mes del agua, pues ahí he ido pagando poco a poco. El accidente este que me pasó fue en el bulevar Anahua. Estaba yo parado enfrente de mi carro que él iba a checar a ver si, a ver si traía agua. Cuando en eso venía un carro, un Mustang a el exceso de velocidad de laude en aquel tiempo que era de este gigante que ahora es el Soriana. Y ya cuando yo pues lo vi a mi espalda pues ya no pude hacer nada. Me quedé como pegado en el suelo y lo único que fue pues agarrarme del rayador y pues me llevó en rastra con todo el carro y a raíz de allí pues el pie, el pie derecho sufrió una quebradura arriba de la rodilla y el pie izquierdo sufrió pues ese fue peor porque fueron como tres quebraduras, me molió el hueso de la rodilla hacia arriba. Ahí tengo una placa como con doce o trece tornillos en el lago izquierdo, pérdida de dos dedos del pie izquierdo y pues ahí con puros movimientos y eso porque ahí no me hicieron nada, no me... Ahí ya según llevaba una placa ahí para que me acomodaran pero pues realmente pues ahí no me hicieron nada pues es que lo importante es que pues no tenía seguro y otra que pues no había los medios económicos para poder solventar los gastos y todo eso y pues a raíz de eso pues así quedé. Ya desde el hueso, el líquido empezó a hacerse hueso y ya pues lo levanto el pie pero no tienen fuerza para sostenerme. Una vez intenté pararme pero no pude pues me andaba yendo de para adelante. Yo digo que no cuenta la discapacidad ni en los pies ni en las manos, el chiste es echarle ganas y tratar de salir adelante pues a veces he oído comentarios de algunas, de algunos, no de muchos que dicen no pero pues él tiene ayudas, pues yo no sé dónde están las ayudas porque económicas pues no veo ninguna, nada más lo que la gente me aporte. Ahí la voy a ir, la voy pasando. Vivo solo, este, pues ya después de reír cuando le pasa a uno cosas así pues ya es muy difícil y muy diferente pero la cosa como cuando uno está bien y pues lo mismo es vivir acompañado que vivir solo pues como quiera va a echarle para adelante y va a vivir y hay que echarle para adelante. Y tengo una hija ahorita la más menor, como quiera pues ahí de a poquito como quiera yo también le aporto a ella y le trato de ayudarla pues en lo que pueda y ella pues me ve, me busca y yo pues como quiera pues ahí convivemos y así, nada más. Pues ese día que me pasó el accidente, me pasó, andaba trabajando y me pasó eso y no tengo por qué estar resentido con la vida por lo que me pasó, digo pues a mí me gusta mi vida porque pues desde que estaba chavalillo pues yo como quiera, le digo que trabajaba en el campo y me gustaba trabajar y me gustaba disfrutar la vida bien y ya de grande pues a pesar de todo pues me gusta así, a pesar de todo así como estoy pues me gusta seguirle adelante, pues me gusta mi vida y pues todo es para adelante hasta que el día que diga Dios hasta aquí llegaste y pues hasta aquí y pues ya hasta ahí llegué, pero mientras tanto hay que echarle para adelante y todo lo que se pueda para adelante. ¡Gracias!